Hola, soy CHPKLOTYALSLV, venido a la parte número 3 de nuestro curso de Arduino Processing por fin vamos a formar, yeah! en esta ocasión vamos a hacer comunicación de nuestra computadora a nuestro circuito, direccionalmente, ya que vamos a poder mandar señales de la computadora al arduino y de arduino a la computadora, aquí pueden ver que tengo un pequeño circuitito, tengo un led y un botón la idea es que el led se encienda cuando toquemos un botón en la computadora y cuando prendemos el botón, que nuestra aplicación cambie en algo, también en nuestro ordenador vamos a hacer esto usando Arduino y Processing, porque no lo saben, estamos haciendo un curso de Processing en Arduino recomendamos que empiecen a ver, porque va a ser muy pero muy interesante hoy vamos a ver la parte más simple de comunicación como siempre, si les gustan estos videos, denle la mano para arriba en YouTube, suscríbanse y esperen más videos como este que vamos a sacar muy pronto vayan a nuestro foro, como si, para que puedan aprender y puedan preguntarnos cosas interesantes y nos quieran apoyar con unos centavitos, no nos quejamos, a través de Patreon o en la acción directa que están en los links, el código que voy a hacer hoy, va a quedar en nuestra página de noche de programación para que lo puedan descargar y trabajar, voy a quitar ahorita el circuito para poder quedarme y empezar a programar, si ven los ideas son bien similares creo que si alguna lógica que tienen ustedes de Arduino, les va a servir mucho en Processing vamos a empezar con Arduino, a desarrollar nuestro código para comunicarnos, computadora, Arduino, lo hacemos mediante el cable USB por la comunicación serial, la comunicación serial la tienen todos los circuitos que tienen comunicación por USB o bus de datos ni es que no necesitamos un Arduino Uno para hacer esto puede ser un Mega, un Due o otros que no son Arduino, un TINSI o un SP896, porque esto no es limitado solamente a Arduino es a cualquiera que podría un bus de datos incluso podríamos conectar de manera desordenada una Raspberry Pi mediante FTDI por este método sería un solo desorden, pero es posible lo que quiero decir a ustedes es que tomen esto siempre en cuenta cuando necesitan hacer un proyecto y quieren hacer una interfaz gráfica para controlarlo vamos a la comunicación serial que viene incorporada en el Arduino en este caso, con serial.begin y voy a poner la velocidad más vieja del mundo, que es 9600 ¿Qué es 9600? es cuántos bytes por segundo se envían entre la computadora y el Arduino para este demo es suficiente pero tal vez para los suyos, y en el futuro, lo que vamos a ver necesitamos una velocidad más rápida para poder mandar los datos de un lado a otro de manera más eficiente lo que vamos a tener, como mencioné, son un botón y un LED por lo cual sería bueno crear la variable donde voy a guardar estos dos hemos creado el LED en el pin 13 y el botón en el pin 8 hemos puesto el LED como salida y el botón como entrada lo que usaremos en la comunicación serial lo que vamos a suponer ahorita es que nos envían unas letras especiales para extender o apagar el LED si no, primero tenemos que ver si hay información disponible en este bus de datos ¿Por qué se llama bus de datos? porque viene un montón de información y vamos leyendo una por una y nos va llegando la primera información que llega, la primera que se lee por lo cual hay que ver si hay información disponible con serial.available si hay información, lo que vamos a hacer es leer una de esa información la vamos a agarrar y la vamos a guardar en letras después de comparar dicha letra con los mensajes posibles nosotros ahorita con promedores vamos a decir que h es height o encendido y l es low o apagado aquí tenemos ya que si hay información, leemos la letra y si nos mandan una H en mayúscula, encendemos el LED si nos mandan una L en mayúscula, apagamos el LED podemos probar este código así como estamos para ver si todo funciona recuerden como siempre, ir a esta herramienta y ver que tengan seleccionado Arduino o la placa que están trabajando en ese momento y el puerto, le damos subir, lo voy a guardar por este momento tengo que subirlo para ustedes ahora para hacer pruebas, tenemos que abrir la lupa que está aquí en la parte de arriba, esta lupa es como una prueba para hacer pruebas de comunicación serial tenemos que hacer pruebas aquí y después irnos a procesos para hacer desarrollo después voy a poner circuito para poder verlo yo voy a enviar la letra H en mayúscula y van a ver que el LED se enciende LED se enciende, ¿por qué no se enciende el LED? bueno, es porque en la parte de abajo no tengo la misma información en la parte de abajo no tengo la misma información aquí tengo que la velocidad está a 11.500 voltios por segundo y no estamos hablando de 960, 960, no voy a poder esta velocidad y ahora debería funcionar recuerda siempre confirmar en la parte de abajo que la velocidad está correcta ahí se enciende, LOW, se apaga enciende, apaga y no queremos una comunicación con la computadora y nuestro circuito obviamente esto no es bonito de verdad por eso queremos hacer un botoncito que narguiemos y el LED se encienda pero antes de seguir a Processing veamos cuando se presione el botón nos mande un mensaje hacia nosotros si presionamos el botón mandaremos una H en mayúscula si nos presionamos el botón mandaremos una L minúscula de LOW probemos este código veamos si funciona aún abrimos el puerto serial y me ven que manda un montón de L si yo presiono el botón manda H si yo suelto el botón manda L aquí hay un pequeño problema que muchos cuando empezamos a programar cometemos estamos dando tantas pero tantas L que podemos llenar el bus de datos y cuando tenemos una aplicación tocamos el botón y hasta los 5 segundos vemos que nuestro circuito se mueve o pasa algo esto es mala programación con lo cual yo quiero optimizar esto vamos a enviar solamente una vez la H y una vez la L solo cuando se cambió el estado ni a que anteriormente estaba apagado chivo mandemos encendido y si anteriormente está encendido mandemos apagado lo que hemos hecho es crear una nueva variable que se llama estado botón que al principio está falso o apagado solo vamos a mandar la H si y solo si el botón está apagado y también que el botón el estado anterior esté falso ni a que si está activado no va a enviar un H de nuevo solo va a ser una sola vez y también si el botón no está activado solo va a mandar la L siempre y cuando que el estado anterior que sea sea verdadero sea verdadero voy a poner un pequeño delay porque siempre hay rebote un pequeño delay que tampoco va a ser una gran cosa para mejorar nuestra experiencia rebote se refiere a que usted presiona el botón y electrónicamente el valor cambia bien pero bien rápido y eso puede ser pequeños problemas voy a subir el código voy a abrir la comunicación serial y voy a mostrar también el circuito cuando yo presione el botón va a mandar una H lo vio loco pequeño error mío se me olvidó comprobar que el botón estaba no presionado yo asumía que no estaba presionado y es incorrecto eso debo confirmar que el botón no está siendo presionado y que el valor anterior esté falso voy a subir de nuevo el código para que vean que también todos se equivocan hasta yo yo siempre me equivoco cada rato por amor a dios no tienen idea cuántas veces me equivoco el día muestro el circuito nuevo presiono el botón manda la H suelto el botón L presiono H suelto L ya funciona de manera correcta presiona el botón manda una señal hasta que lo suelte se manda la otra eso no va a llevar para que sea más simple cuando manda señales al sistema porque si mandamos un montón de ruido va a ser mucho problema mandar tantas datas que estén necesarias y después el sistema no pueda trabajar correctamente y se sienta lento congratulations tenemos listo el código de arduino ahora veamos cómo vamos a hacer el código de processing processing también tiene librerías de comunicación serial pueden ver esta librería en ayuda referencia y se van a librerías y se pueden ir a serial y aquí están las formas que se maneja si ven existen funciones similares a serial available y read que es la que vamos a usar nosotros para trabajar veamos cómo se maneja serial primero es necesario importar la librería que es lo que vamos a mostrar ahorita vamos a pegar la librería que es import processing punto serial punto asterisco después vamos a crear un puerto que es el puerto serial que vamos a utilizar o el objeto que vamos a llamar en mi caso le voy a poner cambiar el nombre a mi puerto ¿cómo le llaman ustedes los puertos seriales? quiero saber me dan mejores ideas porque mi puerto no es muy no es muy creativo tomen algo en cuenta que es bien importante si van a trabajar con esto no debe estar abierta la comunicación serial del arduino porque si tenemos esta ventana abierta tenemos capturada la comunicación la computadora con arduino cuando el processing quiere intentar comunicarse va a dar error por lo cual esta ventana debe estar cerrada cuando estamos usando processing para comunicarnos con arduino si le damos print array serial punto lead nos devuelve cuáles son los puertos seriales que están disponibles dependiendo de su computadora pueden ver más o menos como estoy en linux veo todos los puertos seriales virtuales si están en windows tendrán todos los consume con 6 con 7 igual es tu orden esto solo para confirmar cuáles están disponibles si quieren saber cuáles están su arduino pueden irse arduino herramientas puerto el mío está en dev pleca tty usb 0 en windows posiblemente con 5 con 6 con 7 confirmen con su arduino id como sabemos cuál puerto está voy a documentar esta línea cuando la necesitamos y voy a inicializar mi puerto va a ser igual a nuevo serial le tengo que mandar el puntero disk que es donde estoy ahorita el nombre del puerto en mi caso es pleca dev pleca tty usb 0 aquí pongo ustedes cuál puerto están tienen está conectado a su arduino y después qué velocidad van a usar para trabajar como usted recuerda pusimos en el código arduino 1600 puede poner lo mismo puede comunicar si le damos ejecutar y si la pantalla sale con ningún error que todo está bien si llegan a equivocar cuál puerto están utilizando le vamos a poner aquí uno le vamos a mandar una señora regañada ahí está regañada que dice que el puerto no se encuentra o si está ocupado hay otras cosas le vamos a mandar ahí el error en la parte de abajo tenemos ya la comunicación sería bueno leer esta información por lo cual voy a dar un pequeño botón para poder utilizarlo para otro ejemplo voy a dibujar un círculo que no va a servir como botón y un fondo que no servir para poder controlar después le pongo que vamos a usar el clip clip cicle para hacer círculo el círculo lo es el clip dibujo en el centro por lo cual la pantalla es de 400 x 600 px 400 de ancho x 600 de alto he puesto que donde yo dibujo escoge el punto de inicio este es el centro del círculo pero el cambio a ellipse center algo extraño el processing las coordenadas no es la manera como usamos normalmente en matemáticas las positivas van hacia un lado las alternativas van para el otro en x en y están invertidas en y positivo es hacia abajo en el que 100 es 100 para abajo va a ser positivo y no la coordenada en la que hemos puesto el centro es 200,300 o el centro del canvas que estamos dibujando y el diámetro es de 300 px fill es para escoger un color en este caso es 255 de rojo 0,0 si ustedes no saben como escoger colores y dicen que es complicado pueden irse a herramientas seleccionador de colores y aquí les dan en diferentes formatos en rgb o en el que ustedes necesiten digamos quiero ese color lo copio de acá y lo pongo y lo ejecuto y ahí esta el color que acabo de escoger lo quitar puede ser feo pero así pueden escoger colores que necesitan colorear si ven mi aplicación aquí ahí esta ya el círculo y el fondo negro el background para poner el fondo después pongo el color rojo y dibujo el círculo lo que vamos a hacer es cuando yo presione ese círculo que me mande la señal hacia el arduino como hacemos para presionar botones dentro de processing hay funciones especiales que se llaman cuando una actividad se realiza hay funciones para clips cuando se presiona una área o una función lo que vamos a hacer es poner esa función para mandar información cuando se presiona he creado variables globales para los colores del fondo y del botón para que lo pueda cambiar hasta fuera de las funciones estas variables globales están aquí arriba que se llaman color círculo y color fondo que la inicializo con los colores que ya teníamos presionado anteriormente con lo cual background el color fondo y fill el color del círculo cuando el mouse se presiona cambia el color del círculo y cuando el mouse se suelta cambia a rojo funciona bueno casi el problema es que sin importar yo donde presione siempre va a cambiar el color en el que se presiona fuera del círculo se presiona se cambia este funcionamiento nos queremos nosotros tenemos que acotar en base a la posición del mouse si se presiona o no el círculo ya funciona presionamos dentro del círculo cambia de color presionamos afuera no cambia que hemos hecho por eso es así tenemos la posición global de x,y donde encuentra el mouse en nuestra pantalla podemos usar esta distancia para ver en que lugar presiona y como en este caso es un círculo podemos sacar que la distancia del círculo al centro tiene que ser el radio como el círculo es de 300 de diámetro 150 píxeles es la distancia mínima que tiene que estar el círculo para que sea presionado y cambia color significa que si está fuera de esa distancia no va a presionar el círculo está genial pero nosotros lo que queremos hacer es encender LED mandemos a través de la comunicación serial veamos si funciona presiona el botón se enciende lo suelto se apaga se enciende se apaga se enciende se apaga veamos como hacemos esto a nivel de código ponemos mi puerto.write y en este caso el mensaje cual mensaje hemos dicho hide para encender mi puerto.write l para apagar en mouse release cuando tenemos la función una función cuando se presiona y una función cuando se le quita el mouse ya controlamos el LED hoy hagamos lo contrario que el arduino pueda controlar nuestra pantalla recuerda que nos manda también información de cuando presionamos le damos ese evento especial que es cuando hay información disponible en el puerto serial que no 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 Ya tenemos ahorita cuando presionamos el botón El fondo se pone blanco Incluso también podemos presionar el botón de acá Y el E se enciende No podemos mandar directamente Desincronizado Porque como son dos bugs de datos No hay que presionar el botón Se pone fondo blanco Veamos el código como quedó Y como funciona Tenemos un evento llamado Serial Eventos Que se nos da cuando hay información en el puerto serial Lo que vamos a sacar es letra por letra Que nos llega Y similar a lo que hicimos en Arduino Veamos que el puerto serial Available igual a 1 Leemos lo que tenemos en el puerto serial Imprimimos para que nos parezca aquí en la parte de abajo Como en el depurador Y decimos Si la letra es H El color es blanco Si la letra es L El color es negro Como ven Funciona perfectamente cuando presiono yo Felicidades Ya conocen lo más fundamental Para comunicar Arduino en proceso Ya podemos mandar información De la computadora para acá Y de acá para acá Pero Esto no es Funcional Si tenemos sensores Que nos mandan múltiples datos Vean el próximo video En el cual vamos a ver Paquetizado Un tema tan complejo Pero que puede ser tan útil Para hacer proyectos de robótica Y electrónica Más geniales Soy Chepe Carlos De ARZLV Recuerden suscribirse En ese video de ahí abajo Darle me gusta Y apoyarnos Para que podamos hacer Aún más videos más geniales Te mando gracias Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!